La comunidad del municipio de La Paz, Cesar, se encuentra inconforme debido al deficiente servicio de la empresa Prolata. La comunidad al parecer enfrentan una falta total de suministro de agua desde hace varios días. Los afectados exigen una pronta solución a este problema. Tenemos muchos aconteceres, hay deficiencia en el volumen del agua que llega a las viviendas, se va el servicio por cuatro días, cinco días, y lo más grave y lo más injusto, que ni siquiera se le está informando a la comunidad qué es lo que sucede con el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de La Paz. Se nota una desidia total por parte de la empresa Prolatan, que para mí es un fantasma. Nadie ni siquiera dice quién es el propietario de esa empresa. Ardila Lule y Salmiento del Gulo son los dueños de las empresas de Colombia y por la prensa nacional todo el mundo sabe cuáles son sus empresas. Nadie sabe quién es el propietario de Prolatan. Algo como enigmático. Pero en fin, tenemos que manifestarnos de que no vamos a tolerar que se juegue más y se abuse más con la comunidad de La Paz. Vamos a organizarnos bien, vamos a establecer una estrategia de protestas pacíficas, porque creo que es el único camino que nos queda. Yo creo que los estantes están llenos de informaciones, de resoluciones, de decretos, de aumentos de tarifas y de solución a la falta del servicio del agua potable. Nada. Entonces hay que actuar, hay que decirle a la comunidad que vamos a organizarnos y que todos participemos de unos objetivos que nos favorecerá a toda la comunidad. Que mejoren el servicio, que sea un servicio bueno, que unas aguas hediondas que no se pueden utilizar. Uno tiene que estar comprando agua del valle. Llegan los recibos carísimos y eso qué. No hay servicio completo. ¿De qué barrio usted? Barrio Freyjoaquín. ¿Hace cuánto no tiene el barrio Freyjoaquín en servicio de productos? Hace tres días. Que no llegue el agua al barrio. Que no llega. No sé si hoy la habrán echado. No sé, porque salí y no había llegado. ¿Y por qué no llegue cuando llegue el agua? Puerca es agua, puerca que no se puede utilizar. Eso es mal servicio. Mientras que la otra empresa era mejor. Sea en lo que sea. Llegó la época más linda del año. La Navidad. Y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso. Encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.